Estos dos grandes líderes de la historia nacional, Juan Domingo Perón que retornaba al país, que retornaba con una visión diferente, que nos enseñó a los peronistas que teníamos que tachar de nuestras verdades, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y cambiarlo que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Que abría el camino a este reencuentro. Y un líder, un dirigente de una tremenda importancia en la vida nacional como el doctor Ricardo Balvin, que siempre se caracterizó por su generosidad. Se encontraron en un abrazo para sepultar o tratar de sepultar en la Argentina de los enfrentamientos. Dejaron sembrada una semilla enorme. Quizás los desencuentros de la dictadura militar hicieron mucho daño porque no supieron escuchar aquel mensaje. Poco tiempo después del abrazo muere Perón. Y en este recinto legislativo se hace el funeral y mirábamos todos los argentinos con mucho dolor lo que estaba ocurriendo. Había muerto un presidente y para nosotros nuestro líder. y hubieron varios discursos. Pero en la memoria de los argentinos el que quedó grabado fue ese discurso profundo, solemne, sincero, conmovedor de Balvin. Cuando se acercó y dijo vengo en nombre de mis viejas luchas un adversario despide a un amigo. Ahí está lo que decía el senador Sanz. No había dejado ninguna convicción. El doctor Balvin mantenía todas sus convicciones. Por eso venía en nombre de sus viejas luchas. Pero no venía a despedir al enemigo. Venía a despedir al adversario con quien tenía puntos de vista diferentes pero una visión común de nuestra papia de la Argentina. Creo que este es el mejor mensaje. Porque como hacía referencia recién vino la dictadura militar. Pero ahora tenemos de nuevo la Argentina de los monólogos. Todos son monólogos. Todos son monólogos. Y tenemos que encontrar la Argentina del diálogo. No hay Argentina del futuro si no tenemos diálogo.